Cada vez que hay una tormenta, él llega porque da la luz y al mismo tiempo es toda una estrella en el firmamento. Juan Jiménez Col con nosotros. Muchas gracias. Y con un peinado también diferente mensual. Pero siempre vienes con algo nuevo, ¿eh? ¿De verdad? Sí, y muy bien que te queda. Debes de llevarte a tu íntimo amigo Lechu, a donde tu peluquero, por favor, porque necesita... De verdad, de verdad, necesita ayuda, necesita ayuda. Chavo no está dando nada. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Necesita ayuda. Hay que renovarte, hay que renovarte. Sí, definitivamente. Ya que no nos podemos cortar la cabeza. Exacto, exactamente. Juan, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, pues vamos a hablar de la luna y sus influencias en cada signo del zodíaco. Me gusta. Ustedes saben que la luna es el astro más cercano, que se ha demostrado, ¿no?, cómo influyen las mareas, cómo la propia menstruación de las mujeres, ¿no? Se llamaba, se le llamaba vulgarmente, ¿no?, o popularmente la luna por los 28 días de las fases lunares. Y definitivamente el cuerpo emocional, todo lo que son los humores del cuerpo, las emociones... Por eso es que la gente que dicen lunáticas. Están influenciadas. Los lunáticos. Exacto. Los lunares del cuerpo, que tienen un parecido con la luna. La propia luna de miel tiene también un origen en que en la antigua Roma, por ejemplo, cuando una persona se casaba, la madre de la novia, durante todas las fases lunares de un mes, le llevaba agua de miel a los novios, porque se supone que los fertilizaba. O sea que hay mucha luna en el medio de nosotros, como influencia. Y también luna sobre el jaragua. Cada una, fíjate, de los signos del zodíaco se ven con diferencia. Por ejemplo, el signo de Aries, en la luna los influye, los vuelve emocionalmente independientes, más directos, impulsivos, espontáneos, apasionados. Siempre son decididos y luchadores, pero esas cualidades que poseen de líder, de espíritu pionero, temperamento inestable, de naturaleza inquieta, no les gustan las ataduras. Todo eso se ve magnificado por la energía de la luna. El signo de Tauro, amantes de los placeres de la vida, de la naturaleza, se sienten seguros cuando están entre sus pertenencias, esas cosas que son de ellos, que tienen un significado especial para ellos, pero necesitan su espacio y sus momentos de soledad. Muy testarudos, afectuosos, pero algo posesivos. Sin embargo, muy estables en el amor. Los del signo de Géminis, la luna los hace más inteligentes y lógicos, curiosos, y a quienes les gusta analizar los sentimientos, necesitan comunicarse, expresar lo que sienten, y son capaces de comprender las emociones de los demás. El signo de Cáncer, se vuelven muy sensibles, emotivos con la luna, muy receptivos a los ambientes, suelen ser muy susceptibles, y cuando se sienten heridos, se alejan. Las emociones de quienes les rodean, les afectan directamente sobre su estado de ánimo. El signo de Leo, se vuelven muy alegres con la luna, generosos, cálidos, nobles, de gran corazón, son más orgullosos, y necesitan ser admiradas o admirados. No les gusta relacionarse con personas importantes y no les gusta pasar desapercibidos, ser centro de atención. La luna les potencia todo eso a Leo. Virgo, la luna los hace obsesivos con la salud y la higiene, muy críticos de todo lo que los otros hagan y de sí mismos, tanto que podrían estancarse si no ven que lo que van a hacer está en un estado de perfección. Libra, la luna hace que los libranos se vuelvan más románticos, amorosos, cálidos, evitan a todo costo las discusiones y conflictos. Eso tiene sus excepciones. Prefieren perder que ganar a través de una guerra. La ternura sale a flote en cuarto creciente y la pasión se desborda en luna llena. Ahí que están los Libra con todas las pilas. Escorpio, la luna despierta su curiosidad por lo que sienten y piensan los demás. No les gusta mostrarse vulnerables ni abren su corazón a cualquiera. Selectivos con quien se juntan. Sagitario, la luna les dispara la sinceridad y el decir las cosas sin filtro, llegando a ser crueles o muy directos. Pasear y viajar en luna nueva sin saber hacia dónde van ni destino seguro es el mejor viaje de Sagitario. Capricornio, son muy emotivos, se dispara en este signo, sobre todo en cuarto creciente, y necesitan sentirse seguros y amados para calmar la ansiedad. Le gusta presionar a los demás para lograr sus objetivos. Acuario, los rayos lunares los vuelven muy nobles, serviciales, su espíritu abierto a querer a todos como son. La mente acuariana no discrimina ni frena a los demás en ser como son. Les gusta ayudar. Los pisianos, en época de luna, sobre todo de la luna llena, los pone aún más sensibles y románticos de lo que son, soñadores, ingenuos, muy sensuales, y pueden querer dormir más de la cuenta. Se entregan a quien aman, dejando de lado sus propios intereses. Y fíjense, precisamente ahora estamos en cuarto menguante. Cuarto menguante es una luna muy buena para el que quiere comer un poquito más y no engordar. ¿Cómo? Pueden tener esa ñapita extra. Pues le chocas siempre come luna llena. Como siempre luna. Le aprovecha. Ya como estoy chorizo. El que está dieto y puede comer un poquito más y no engorda. Los cortes de pelo, sobre todo a los varones, nos dura más. Por ejemplo, si queremos hacer un corte de pelo y que duren más, pero también a las mujeres, ¿no? Les dura más en esta época, el pelo crece más lentamente. Y como les decía, el metabolismo, en sentido general, la energía baja. También el cuarto menguante es una energía que puede prestarse a depresiones, tristeza, porque la energía de la persona, la luna, siempre va con lo que tú tengas. Eso lo potencia. Entonces, como está todo menguando, como dice la energía de la luna, pues también mengua nuestras vibraciones, no estamos con todas las pilas que pudiéramos tener. Entonces, ahí complementamos, tomando un poquito más de rayos de sol. Hay una receta maravillosa que pueden hacer para la suerte con la luna, que es sacar una fuente de cristal, preferiblemente con agua, dejarla tomar los rayos de la luna y por la mañana bañarse con esa agua. Se le puede añadir al agua de luna, vamos a decir, agua normal, se le puede añadir también agua de coco para que tenga todavía mejor vibración de suerte. También puede ser una energía de sanidad. Si yo declaro y decreto que voy a colocar esa fuente de agua a tomar los rayos de la luna y que cuando la tome en la mañana va a ser un agua de sanidad, pues eso será para mí. Acuérdense siempre que el chakra de la garganta y de la mente, cuando ordenan algo al elemento, puede ser elemento fuego, aire, agua y tierra, ellos responden al mandato humano. Juan, ¿cuál es el signo que sufre más con la luna y cuál es el más beneficiado con la luna? Pues fíjate, buenísima pregunta. Los más sufridos con la luna, y sin embargo es su regente, de los cancerianos, porque cáncer es muy sensible, es muy emotivo, y sobre todo cuando la luna, que es su regente, está en luna llena, por ejemplo, se potencia bárbaramente la energía de tristeza o la energía de violencia. También está demostrado estadísticamente en Estados Unidos que llevan esos controles. En periodos de luna llena, la violencia aumenta. Los golpes, las discusiones. Las discusiones hay que evitarles en luna llena porque se dan buenísimas. Por aquí estamos juntos, aquí estamos juntos en luna llena. Puede ser, puede ser. Atención al Ministerio de la Mujer, ¿eh? Puede ser. No con eso en cuenta, buen tanto. Sí, sería bueno que lo observen, simplemente, tomara eso y decir, ¿qué pasa? Estadísticamente, ¿qué estadísticas recibe la policía y las denuncias? Porque en luna llena se potencian las discusiones, y se recomienda inclusive a las personas, si te vas a enfrentar a alguien o tienes que discutir o hablar a algo que puede generar violencia, no hacerlo en luna llena. ¿Te quedamos un segundito? Sí, vamos a esperar que cambie la luna. Entonces, ahora en Menguante, en Menguante podemos hablar con personas difíciles, porque van a estar tranquilones. ¿Y el más beneficiado, el que lo tiene todo perfecto generalmente? Libra se ve muy beneficiado de la luna. Libra se ve muy beneficiado, sobre todo con la luna llena, porque potencia todo lo que es su energía de la pasión, el romance, la actividad. Pero, es que siempre hay una fase de la luna que puede beneficiar, y otra que puede, vamos a decir, molestar. Pero en sentido general, Libra se beneficia mucho de la energía lunar, porque todo lo que es la energía de la pasión, del romance, la sensibilidad de Libra, se puede potenciar en casi todas las fases lunares. Yo lo sabía. Yo también. Yo me siento espectacularmente bien. Juan, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.